¿Qué es el curso de Alphabetización Digital I? Bueno, a la mañana tenemos cursos de Alfabetización Digital I, que está dirigida a toda la comunidad, pero especialmente a adultos mayores, que comprenden cómo utilizar las computadoras, lo básico, y estamos empezando a utilizar el programa UAR. Por la tarde hay dos cursos, uno de Diseño Gráfico I, que vemos el programa Powerpoint y el Publisher, un poco más avanzado, Diseño Gráfico II, perdón, uno y dos tenemos, y después tenemos Alfabetización Digital II, que es un grupo de adultos y de adolescentes, vemos el programa Word también, empezamos a ver Word, pero avanzado, con otras características. Es abierto, o sea, no hay un número, no hay una edad, vienen de todas las edades y tratamos de que las actividades propuestas sean interesantes para las personas que concurren, pero son variados los grupos. Hay grupos que tengo nenes de 10, 12 años con adultos mayores. La alfabetización digital I, sí, lo básico, aprenderla, apagarla como corresponde, a usar la lectora de CD, cómo entrar a un programa, cómo buscarlo, lo básico. Y después de eso, que ya lo hemos hecho, ahora estamos utilizando Word para que puedan escribir, redactar algo. Sí, la respuesta ha sido muy positiva, son muy cumplidores, viene gente nueva todos los días a los cursos, y sí, los adultos son los más responsables. Vienen siempre, están siempre interesados, preguntando, pueden venir a acercarse, a anotarse. El grupo es de 16 personas por cada grupo, pero donde se dé una baja, se inscribe a una nueva persona, y ahora a mediados de agosto sale uno, se finaliza el de diseño gráfico 2, y se da inicio a uno de redes sociales.